¡Suscríbete al canal! Aquí decimos calor sabroso para suavizar un poco el calor. No, la verdad es que el escenario es agradable, el aire, la brisa no está tan mal, el problema fue que a mí se me ocurrió ponerme a grabar a las 2 de la tarde. Ah, qué hora, ¿cuándo estás listo con el fresquecito? Sí, ya modifique el escenario y todo funcionó mejor. Pues hoy nos vienes a hablar de algo que, pues, ¿quién iba a pensar, no? Esto que está pasando en Apple, ¿qué está pasando? Porque ya son varias cosas que se están acomodando, se le están desacomodando los astros a Apple. Se le están desacomodando y es definitivamente el fin de una era porque John Ive, Jonathan Ive, que era diseñador exclusivo de Apple, trabajaba en Apple para Apple, comía, desayunaba y cenaba Apple. Él era hombro con hombro, el de mayor confianza de Steve Jobs, todos lo hacían juntos. Y bueno, para acabar pronto, pues, él diseñó el iPod, el iMac, el iPhone y el iPad. Ándale, nada más. También diseñó el Apple Watch, pero el Apple Watch a Steve Jobs no le interesó. Entonces le dijo, pues, sí está bien padre tu reloj, pero no lo quiero sacar. El Apple Watch sale después de que Steve Jobs muere. Pero bueno, él diseñó la gran mayoría de productos que sacaron a Apple de la quiebra una o dos veces. ¿O sea, le empezó con la compañía? Sí. Sí. Jonathan Ive tiene 30 años ahí, 27 años aproximadamente, casi 30. Jonathan Ive. Entonces dice, adiós. Él se retira para poner su negocio de diseño. Entonces ahora le va a diseñar, obviamente Apple, pero ya Apple como su cliente, ya no como su jefe. A lo mejor va a ser uno de sus clientes más importantes. Pero lo que pone aquí, esta cosa en un término muy interesante, es que ahora cualquiera que pueda pagar los diseños de Jonathan Ive va a poderlos tener. Entonces, si los teléfonos de por sí ya hoy se parecen mucho, pues ahora van a ser, ahora va a haber un cuate diseñándolos todos. Porque me imagino que Samsung, Xiaomi, Motorola y en una de esas hasta Huawei, pues lo van a contratar para diseñar teléfonos. Sí, porque tú ves, no tanto los Samsung, pero sí los, en Xiaomi se parece mucho al iPhone. Se parece mucho. Y Apple tendrá. Y otros productos de Apple también. Sí, sí, sí. Tiene, tiene algunos atractivos muy interesantes, pero definitivamente el aspecto estético cuenta mucho. Hay quien compra a Apple. Yo compro a Apple por su sistema operativo, que es más o menos seguro. Sí, pero pues tú eres un raro ahí en toda la bola. Pero la gran mayoría de las personas, como tú dices, compran el teléfono porque está muy bonito. Sabes que yo vi una encuesta hace dos años. Creo que eso no ha cambiado mucho y tú lo comentabas aquí también. Sí. Me tocó ver una encuesta, un estudio en Estados Unidos, que puede aplicar para México porque finalmente los clientes son muy parecidos. Que la, tú dijiste alguna vez, es que la mayoría compra el celular por la cámara. A ver qué tan buena es la cámara. Y en el segundo término muy cercano, estamos hablando de 7 de cada 10 por el diseño. Porque está bonito. Sí, porque está bonito el teléfono. ¿Cómo lo sientes? Bueno, y Jonathan Ive es el rey del diseño en este sentido. Entonces, pues ahora puedes comprarte un iPhone de treinta y tantos mil pesos porque lo diseñó Jonathan Ive. O un Xiaomi a lo mejor de 7, 8 mil porque lo diseñó él mismo. Entonces. Bueno, este no lo ha diseñado él, ¿verdad? Todavía no, pero. Pero entonces pierde la exclusividad del diseño. Del diseño de Jonathan Ive. Sí, no es poca cosa. Te comentaba hace un momento, pues es como si el panadero del osito bimbo pone su propia panadería. Pues le pega un golpazo a su casa matriz. Esto tras el anuncio de Jonathan Ive de que dice, oye, pues yo ya me voy a poner mi propio changarro, me voy de emprendedor. Le sumó a Apple o le restó más bien el 1.5 por ciento de sus acciones. Es decir, perdieron en menos de un día un poquito más de nueve mil millones de dólares que pues la verdad no se pierden todos los días ni se ganan todas las semanas. Bueno, si los ganan. Les va a costar. Pero no habían tenido una pérdida tan pronunciada. En un solo día no. Entonces eso les costó la salida. Por lo pronto, si a lo mejor se recuperan después, pero ahorita se les fueron de valor capital nueve mil millones de dólares. Eso es. Bueno, yo leía por ahí cómo es posible que no puedan mantener en secreto estos movimientos tan estratégicos de funcionarios de alto nivel como el caso de este hombre, ¿no? Que es clave para Apple. Sí, pues es imposible. Ya ahorita con las redes sociales la hiperconectividad y la hipercomunicación es imposible guardar el secreto de nada. Entonces, bueno, así están las cosas con Apple. Vaya golpazo de nueve mil. Nueve mil millones de dólares. Ahí está. Bueno, si hay algún comentario sobre esto, si tienen alguna duda sobre celulares, tabletas, lo que sea, computadoras, pueden enviarle un WhatsApp a Juan de Ávila. Siempre me están pidiendo tu WhatsApp, así que ya me están marcando tiempo en la producción, pero antes de que te vayas, por favor, tu WhatsApp. Vamos a ponerlo es seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Cualquier duda que tengan, cualquier falla que tengan, llámenle, no les cobra la asesoría. Hoy es completamente gratis. Absolutamente gratis. Seis seis siete siete nueve seis siete diecinueve. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace un favor de escucharnos. Que te vaya muy bien. Gracias, Juan de Ávila. Una pausa. Continuamos.